Solucionario En la figura adjunta, o sea, aquí en la figura, el triángulo ABC y el triángulo EFG son isósceles y equivalentes, o sea, son iguales, porque equivalente significa que son iguales. ¿Qué más? El triángulo CDE, o sea, esto es equilátero. El perímetro de la figura mide, eso es lo que tenemos que hallar. ¿Qué es el perímetro? Perímetro es la suma de todos los lados, tengo que sumar todos los lados del triángulo, así que vamos empezando. Entonces, empezamos con los datos. Acá dice el triángulo CDE es equilátero. ¿Qué significa equilátero? Significa que los tres lados son iguales, así que como uno de sus lados es tres, entonces acá también tiene que ser tres y acá también, ¿verdad? Porque nos han dicho que es equilátero, o sea, que esos tres lados son iguales. Listo. Ahora, ABC. Dice que es isósceles. Isósceles significa que tiene dos lados iguales, solo dos. Tal como se ve dibujado, este lado tiene que ser seis, ¿verdad? Para que sean dos lados iguales, seis y seis. Y como EFG es equivalente, entonces acá también se cumple que aquí es seis, aquí es seis, y como acá abajo tres, acá también. Equivalentes, o sea, iguales. Ahora sí, el perímetro. ¿A qué es igual el perímetro? A la suma de todos los lados, ¿verdad? Seis más seis, más tres, más tres, más tres, más tres, más seis, más seis, más tres. ¿Cuánto será? A ver, como hay puros tres y puros seis, a ver, ¿cuántos números tres hay? A ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así para que sea más fácil. Puedes sumar uno por uno también. Ahora el número seis, ¿cuántas veces aparece? Uno, dos, tres, cuatro. ¿Cuánto sale? A ver, acá arriba tres por cinco, quince. Abajo seis por cuatro, veinticuatro. Sumas quince, más veinticuatro, y sale treinta y nueve. Entonces, treinta y nueve sería la respuesta final, treinta y nueve metros. No olvides que lo puedes sumar uno en uno también. Igualito va a salir treinta y nueve. Abajo en la descripción te dejo una página secreta, así que aprovechalo y compártelo.